i eeh que andan muchachones que traen ahi? nada, nada tiroidon? no, cámara, cámara no tranqui ni que traes ahi? no traemos nada? no traemos nada? no traen la neta la neta, la neta we tomas traemos un pinche ritmo bien loco uuuu paaa con el imperio de la cumbia y m Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo sabroso Que ya todos están bailando Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Que ya el imperio está tocando Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor Llegó este ritmo sabroso Que ya todos están bailando Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Llegó este ritmo tan loco Para que goce el bailador Que ya el imperio está sonando Llegó este ritmo tan loco Baila, goza, baila, goza, baila, goza Cumbia Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo tan loco Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo sabroso que ya todos están bailando Llegó este ritmo tan loco, para que goza el bailador Llegó este ritmo tan loco, para que goza el bailador que ya el imperio está sonando Llegó la cumbia con sabor, llegó este ritmo tan loco, para que goza el bailador que ya el imperio está sonando Llegó la cumbia Llegó la cumbia Llegó la cumbia Llegó la cumbia